Es sábado, buen momento para decir las cosas como son, con Pablo de León Y si, el tipo, el tipo es un super agente especial Un detective Acá lo ven en remera pero usa unos trajes como los que usaba Roger Moore O como los que en los últimos tiempos usaba Daniel Craig No tiene la misma caja, los mismos pectorales de Daniel Craig, ninguno de nosotros acá Creo que en esta cuadra y en esta radio Bolsa, caja no bolsa, como que te venden los zapatos en bolsa Pero el tipo tiene la elegancia del Bond, así cancherea con una mano Un super reloj en su mano izquierda Ya vamos a aclarar porque estamos hablando de James Bond Mientras tanto, no por tener un autazo de estos y este nivel de glamour Comer un buen asado, Andrea Núñez, tomar un rico vino tiene mucho glamour, ¿o no? Siempre es glam, siempre es glam, sobre todo el asado Claro Sobre todo el asado Vamos a hablar un poco del asado pero sobre todo siempre hablamos de vino, de comida, de lugares Entonces hoy vamos a hablar de mucho más que vino, vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con el vino Pero que ayuda a mucha gente, sobre todo a muchos chicos y está muy interesante Más que bienvenido Paula Galinsky nos va a hacer un análisis antes de que nos hagamos los pisteros para ver que estemos bien de qué De la hipertensión arterial Fundamental Algo que Bond seguro nunca tuvo, o al menos en ninguna película No, y hay que ver con el asado, cuánta sal le ponemos, ¿no? Ese tema A raíz de un estudio, un relevamiento que dice que 7 de cada 10 de los que sufren hipertensión no la tienen controlada la enfermedad Bueno, muy bien, entre esos 3 que la tienen controlada seguro que es James Bond ¿Por qué estamos hablando de esto? Por algún nivel de auto, querido Juan Paleturia Estamos hablando porque hablábamos de autos en el cine, en la semana yo te conté Che, ¿viste mi obra maestra? Me dijiste que sí Que es la de Franchella y Brandoni Exactamente Éxito, éxito total desde agosto que está en la cartelera, no la baja nadie Y buscando un poco de la película, no porque me interesara solamente ver la película, es espectacular Dos grandes actores, la gente de Audi, Soledad, Marcela, Gonzalo, Fenómenos Me dicen, che, ¿viste el detalle que hay en la película? La película, veo bien, Audi R8, es un infierno Ah, sí Espectacular Franchella, la película no la vamos a contar, obviamente No, no spoileemos en este tema Exacto, se sabe que Renzo, que es Brandoni, es un artista plástico, talentoso así, pero perfil muy bajo Y Franchella, Arturo, en la ficción, es un marchand de arte sofisticado, es un especialista Y hay una imagen que se pasea con un Audi R8 por las montañas del norte, que es una locura Bueno, en la película usaron dos Audis, la marca de los cuatro anillos alemanas Este R8 V10 plus 610 caballos, es espectacular Hay unas imágenes detrás de escena de Franchella, que sabemos, por lo menos lo sé, es amante de los autos Le gustan los autos y en esto se debe haber sacado un gran gusto Y también en la película aparece en alguna otra escena, la Q7, Q7 es una SUV Muy grande, grande, la primera que trajo Audi a la argentina Y acá empezamos a hablar de los autos en el cine, por eso escuchábamos esta película, esta música de la película de James Bond Ahí usó el clásico Aston Martin BB-5 Sean Connery a bordo de ese Aston Martin Después empezaba... ahí vino, ¿cómo estás Sean Connery? Bien, estacioná por ahí, estacioná por ahí, por Humboldt ¿Sabés que ese auto? Yo lo dejé por Humboldt, vos dejalo por ahí, negocio Uno de esos autos se subgastó hace unos 5 años en casi 3 millones de euros Ese es un ícono, el cine Bueno, el mío es un poquito más toraba, el que vine, ahí estás, cuidado Ese parece el Herbie ¿El cuál? El Herbie es el Volkswagen Y el Volkswagen este que hacía sus cosas, estaba personalizado como un auto que tenía como personalidad propia Con el número 53, las franjas blancas, rojas, de Disney, típico de Disney Le pregunté a las chicas temprano y me dijeron, el de Volver al Futuro, claro, el de Lorean Mirá vos, las chicas vienen a Volver al Futuro, no lo puedo creer Sí, sí, no son de chicas Por favor Bueno, qué sé yo, son tan jóvenes Después, Andrea, me preguntaste por... Yo te dije El Auto Fantástico El Auto Fantástico El Auto Fantástico El Auto Fantástico de David Hasselhoff ¿Sí? ¿Se acuerdan? La lucecita delante, lo llamaba aquí Pero yo soy más de los duques desgazados Los duques eran... bueno, los duques andaban en un Dodge Charger Escuchá Ese que se venía de frente era un Pontiac, trazando, espectacular, negro Igual, a mí, de todo lo que me nombraste hasta ahora, me encanta y me voy a tomar la licencia de decir La vueltita que me di en el Q2, el Audi Q2 Exacto Porque cuando... Qué cosa de loco La gente de Audi me mandó una tarjeta y me dice Pasa al cine, dale, voy, vi esta película Vi el Audi que maneja Franchella Para salir del cine y ir hasta mi casa Me dejaron ese Q2 en la puerta Una vueltita No te tomaste el 6 Una vueltita nada más, después te lo presté No seas malo Sí, pero llévenos la próxima, a ver una vuelta Vamos a hacer una vuelta a la próxima Bueno, pero a ver como detalle para cerrar esta cuestión Sí, Audi tiene hoy como una de sus principales figuras en el porfolio de modelos este Q2 El detalle del Q2, también en una SUV, pero de las más compactas Es que no tiene rivales entre las premium alemanas en Argentina Mercedes y BMW todavía no tienen ese modelo O el simil de ese modelo acá Tiene dos motorizaciones El 1.4 de 150 caballos Y uno más grande, 2 litros de 190 Y cuando lo manejaste, no sé si te cuenta Es un motor 4 cilindros No, yo no me doy cuenta esas cosas No hay ni idea Cuando vas despacito, quizás cuando llegaste el otro día a la radio Bueno, ese motor de 4 cilindros pasa a funcionar con 2 cilindros nada más Fíjate este detalle Yo en el rato que lo usé no escuché un ruido Un ruido No escuché un ruido Escuché una corneta ahí como la que tiraba Es que la caja automática De uno que me decía flaco, correte Caja automática de 7 marchas DSG Que es un infierno espectacular Pero esos detalles que cuando me decís Cuando contemos de los autos, algún detalle curioso Bueno, mira esto Motor de 4 cilindros, cuando van bajas revoluciones, solo usa 2 Y esto a nivel consumo Y menor emisión de gases contaminantes Son, la verdad que tecnología puesta al servicio del medio ambiente Pampa, una pregunta Ojo lo que vas a preguntar No, yo tranquila ¿Todos los Audis tienen caja automática? No, no, no Tenés manual de automática Lo que tiene Audi, Volkswagen Todo el gran, gran estructura El holding empresarial de Volkswagen Que tiene Audi adentro Es que ellos crearon esa famosa ya Y va a ser histórica Un mito de las cajas automáticas Que se llama DSG Que es una caja de 7 marchas Y también de 8 de más Que el Audi también la tiene Que es espectacular Ahí la cuestión Para que se entienda medio fácil Es el paso de marchas Es milésimas de segundo No, no Yo el ratito que la manejé No lo podía creer Las pasa una computadora Que no te Mientras vos vas a hacer una marcha en cuarta La computadora ya tiene quinta Ya más de la mitad de quinta Pues está ahí Yo pensé que Audi había abolido Las marchas en el auto Entonces no se usaban Bueno, así que Como cuando ibas al saco Acelerabas Y no acelerabas Vayan al cine Miren esta película hermosa Que es mi obra maestra Y cuando lo vean a Franchella Pasar con esa máquina azul Digan Mira ese Audi R8 V10 Debe andar una locura Bueno Craig Anda Llévate el auto Dale Llévate el auto